Hola queridos alumnos, nuevamente saludándolos con mucho gusto por este medio. Espero se encuentren muy bien. En este video vamos a ver el tema descripción de personas. Espero les guste. Para empezar, tenemos que saber qué es una descripción. Es explicar de una manera detallada y ordenada cómo son las personas, animales, lugares, objetos, etc. En esta ocasión nos vamos a enfocar solamente en la descripción de personas, la cual consiste en mencionar cómo es una persona físicamente o psicológicamente o qué acciones realiza. Este tipo de descripciones tiene los siguientes propósitos. Informar, para dar a conocer cómo es una persona. Por ejemplo, en una biografía. El otro es entretener, donde se resaltan o exageran algunas características que definen a un personaje, como un cuento, una novela o en un poema. Un ejemplo de una descripción con el propósito de informar es el siguiente. Aquí podemos observar parte de la biografía de Benito Juárez. En el primer párrafo observamos que nos habla de su vida política, mientras que en el segundo nos describe parte de su aspecto físico. Nos está informando de la vida de este personaje. Ahora, vamos a observar un ejemplo de una descripción con el propósito de entretener. Observen bien. El señor Conejo de la Pradera es un conejo muy respetable. Le gusta vestir formal y es uno de los más importantes jueces de la comunidad conejo. Tiene un fino pelo gris plata. Es el padre más amoroso. Eso sí, lo que no soporta es la impuntualidad. Como podemos observar en esta descripción, se exponen características que definen a un personaje. En la páginas 155 y 156 de tu libro de CEP, podrás encontrar otro tipo de descripciones con diferentes propósitos. ¡Chécalas! Pues bueno chicos, con esto concluimos la explicación del tema de descripción de personas. Espero que esto les ayude a contestar las actividades de la páginas 79 y 80 de su guía de aplicados. Recuerden chicos, si surge alguna duda respecto a este tema, no duden en mandar un correo electrónico a cgg5pr.gmail.com donde les responderé a la brevedad. ¡Suscríbete al canal!